¡Taxiao! Hoy es el día número 4 de 150 intentando volvernos famosos en China. Lo más interesante y te tienes que quedar hasta el final del video para que lo puedas ver, es que el día número 4 nos trajo muchas cosas muy buenas y algunos comentarios interesantes. Entonces, por favor, quédate hasta el final para que lo puedas ver. Primero que nada, vamos a hablar de las partes más importantes. ¿Qué aprendimos del día número 3? En el caso del día número 3, ¿cómo lo podrás ver aquí en pantalla? O lo más probable es que acá, en alguno de estos dos lugares, en alguno de las esquinas, lo vas a ver si en caso de que no lo hayas visto. Día 2, día 1, están abajo en la descripción por si los quieres ir a ver. Y ahora sí, hablemos de lo que aprendimos. En el caso del día número 3, supimos que los seguidores no crecieron tanto como estábamos esperando, pero las visualizaciones se incrementaron casi un 50%, casi 60, 70%. Estuvo muy interesante. En este caso, followers, si mal no recuerdo, teníamos 27 en ese momento. Y ahorita tenemos unos cuantos más. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos del día número 3? Primero que nada, que si subes 3 publicaciones, las visualizaciones aumentan. ¿Por qué? Porque al parecer, tiene un mínimo de personas al que le enseña tus publicaciones. Y de ahí es donde el algoritmo decide si te va a mostrar a más personas o te vas a estancar. No directamente estancar, porque de repente te sigue dando la oportunidad, pero es eso. Entonces, la mayoría de las... la base en la que estamos trabajando nosotros es de alrededor de 200 visualizaciones, de 200 a 500 visualizaciones. Entonces, eso de 200 a 500 es el público que la plataforma, en este caso, Xiaofenghu, te da para que puedas, pues, darte cuenta si tu contenido está funcionando o no. Habiendo aprendido estas cosas, que al parecer tenemos un público al que se nos enseña por default, sea lo que sea que subas, se le va a enseñar a X número de personas. Si les gusta y los siguen reproduciendo, porque al parecer lo que más les interesa es tiempo de reproducción. Similar a Instagram, TikTok, YouTube, todo eso. Entonces, vamos a empezar con lo más interesante. Esto lo estudiamos un poco, hicimos unas cosas diferentes en el día 4 y, pues, tuvimos resultados muy, muy buenos. Espero que los disfrutes. Vamos a ir con la primera parte de resultados del día 4. Ya. Ahora sí, comenzamos con lo principal. De followers tuvimos un total del 100% más, incluso un poquito más. Tuvimos 69 followers, de likes y comentarios 197 y también tuvimos muchos mensajes muy interesantes. Vamos a ver algunas estadísticas del día 3 para comparar qué fue lo que hicimos de diferente para poder crecer a este ritmo. Lo más interesante de esto es que la mayoría de los followers no llegan de las nuevas publicaciones que hacemos, sino de la que hicimos en el día número 2. Además, el día número 4 tuvo este tipo de interacción porque subimos más videos de nosotros hablando en chino. Entonces, eso puede ser un factor determinante. Finalmente, si se dan cuenta, los followers del día 3 fueron 27 a comparación de los 197 likes y 69 followers del día número 4. Vamos por muy buen camino. Si te das cuenta, ahora sí duplicamos lo que habíamos hecho el día pasado. ¿Y esto es por qué? Porque hay veces en donde el algoritmo se tarda en saber a quién le va a mostrar tus cosas. ¿A qué se refiere esto? En caso de que subamos algo sobre México y sobre español, digamos que se lo enseñó a cierta gente que le interesa México pero no el español. Entonces, el algoritmo se pone a buscar a quién le tiene que enseñar tu contenido porque si la gente ve tu contenido, el algoritmo pues gana dinero y eso quiere el algoritmo. Entonces, después de darnos cuenta que la parte de retención es lo más importante y nos dimos cuenta, lo pudimos aplicar, te dejo el video que hicimos para el día número 4 y también te explico cuáles fueron los otros dos videos que subimos. Un video y un carrusel está curioso ese video que subimos pero ahora sí, hablemos de por qué subimos el carrusel. Primero que nada, estaba viendo, estaba estudiando en la misma plataforma, no hay videos de YouTube que te expliquen cómo hacerlo, entonces estamos entre experimentando y estudiando en la misma plataforma. Estaba viendo que los carruseles tienen una exposición muy grande en Xiao Hong Shu. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dije, ¿qué mejor que un mexicano y un perrito juntos? Entonces, eso hice. Te muestro la primera imagen del carrusel que subimos ahora. Sí, esa cosa tan hermosa se llama Maximus. Maximus nos ayudó a tener algunos otros followers y ahí incluso le pusimos un texto de, este es Maximus, está muy encantado de conocerte y estaría más feliz si no si quieras. También hicimos unas conversiones interesantes, pero lo más, más importante, de todo esto que aprendimos son las visualizaciones porque uno de nuestros videos está explotando, entonces vamos a tener más visualizaciones, más personas que sepan quiénes somos y más personas interesadas en nuestro contenido. Te muestro las visualizaciones ya. Estas son nuestras visualizaciones del día número 4. El día número 3 tuvimos 3,554, pero el día número 4 tuvimos un total de 8,364 entre todas nuestras visualizaciones y también el video que está explotando es ese de ahí, que llegó a 3,971 views. Casi triplicamos nuestras visualizaciones del día 3 al día 4. Duplicamos en este caso nuestros followers y también los likes. Creo que, pues, llegamos incluso un 150% más. ¡Interesantísimo! Ahora hablemos de qué es lo que vamos a planificar para el día número 5. Primero que nada tenemos que darnos cuenta de cuáles son los videos que más les interesan, cuáles son los videos que más ven y cuáles son los videos que tienen más reproducciones. Entonces, ya los estudiamos, nos dimos cuenta que los videos en donde más o menos salgo yo hablando chino es los que más le interesa. No sé si es porque soy extranjero, porque hablo chino o por las dos, pero en este caso sabemos que es eso. Tenemos que subir un poco más de contenido que pueda tener un buen gancho al inicio para poder retenerlos hasta el final del video. Si lo repiten una o dos veces es lo mejor porque el algoritmo se lo va a enseñar a más personas. Entonces, para el día número 5 vamos a hacer tres videos diferentes o en este caso yo creo que dos videos o tres videos incluso podríamos intentar cuatro videos en donde salga yo haciendo un buen gancho al inicio de los videos para decir algo así como te tengo que decir las 10 cosas más interesantes de México. Eso es un buen gancho si alguien quisiera saber eso, ¿no? Entonces, vamos a intentar subir cuatro videos a diferentes horas porque normalmente los subimos como a las 6 de la tarde en México que sería a las 8 de la mañana en China y más o menos los subimos también como a las 10, 12 de la noche para que sean entre 12 y 2 de la tarde que hemos visto que es donde hay más personas o más usuarios activos. Entonces, tenemos ya esas cosas, sabemos que vamos a subir un poco de más interacciones con buenos ganchos que salga mi cara y la segunda parte es que vamos a intentar subir cuatro. Además, vamos a intentar otra estrategia de hashtags. Vamos a intentar de esos cuatro, dos vamos a utilizar como siempre lo hacemos con seis hashtags y los otros dos vamos a usar tres y en el otro vamos a intentar utilizar diez hashtags. A ver qué cambia, vamos a ir experimentando y esperemos que el día número cinco nos haga muy bien a nosotros. Y ahora sí, les tengo muy, muy buenas noticias. Creo que al ritmo que vamos lo más probable es que en los primeros cinco días como se los comenté podamos llegar a los primeros cien followers. si llegamos a los cien followers vamos a hacer una mini sorpresa para todos ustedes que nos están viendo. Muchísimas gracias por seguir esta serie. Ahora sí, recordemos una cosa importantísima. Primero que nada, si te está gustando la serie, por favor, suscríbete, pícale a la campanita y lo más importante es que es un dumpling gratis. Y siguiente y lo más importante también de recordar que dije importante tres veces pero no importa. En chino mandarín para decir adiós se dice entonces entonces ¡Sei tienden!